La bala de un M16 sale disparada a 3.510 kilómetros por hora. Vuela más rápido que la velocidad del sonido. Así que si te disparan al corazón, ni siquiera oirás la bala que te ha matado. ¿Qué pasó? Mañana es el atraco. No tenemos ni puta idea de lo que va a pasar. Por eso quiero que sepas que voy en serio contigo. Y entiendo perfectamente que tú ya tienes una edad y que puede que busques un compromiso más serio. Por eso quiero darte algo. No te he comprado un anillo porque no estoy ni aquí encerrados. Pero en cuanto salga de aquí te voy a regalar un pedruscazo que vas a tener que llevar la mano de una puta carretilla. ¿Qué es esto? Una chapa de pedida. Ahora tú por lo menos abres mi nombre de verdad. Pero es que está prohibido saber nuestros nombres. Bueno, pues no lo mires. Pero es tuya. A ver, volvemos en 30 minutos. 30 minutos ven bien. Permiso. Bueno, yo voy a correr un poquito. Estirar un poco las piernas. De esa manera supe que lo había jodido todo. En una milésima de segundo. Y de la misma forma que siempre. Lo nuestro ha estado muy bien. ¿Vale? Genial. Nos hemos enrollado algunas noches. ¿Cómo que algunas? Joder, ¿todas? ¿Todas? ¿Muchas cuatro o cinco? Sinceramente no. No creo que seamos la pareja. Mira Río, cuando todo esto termine, igual tú y yo nos vamos a Tahiti y vemos si funciona. Pero mañana yo solo quiero pensar en una cosa. Que no me mate. Río. ¡Tocchio! ¡Tocchio, espera, joder, más antes! ¡Tocchio! Salir, tirar el dinero, disparar al suelo a Bocajarro y volverlo. Había escuchado más de 30 veces. Pero lo que no nos dijo el profesor es que ellos también dispararían a Bocajarro. ¡Tocchio, tío! ¡Te cago en la puta tía! ¡Tocchio! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Te cago en la puta tía! ¡La primera en la frente, tío! ¡La puta primera en la frente! ¡No! ¡No! Pensé que no te iba a volver a ver. Soy un puto gato negro que se cruza por delante. Es una pantera negra. Mi pantera negra. ¿Cómo estás? Ahora mismo de puta madre. Tienes ni poder, no te quiero. Ni poder. Yo también te quiero. Ni poder, 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 ni poder